Amado, tan feliz, no te olvido, eres tú, porque te quiero, yo no tengo corazón, chiquiña, por Dios, por Dios, chiquiña, chiquiña, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, tú a mí. No te voy a que el pleno mío, de mi querida, sin ti, de la mía, tú, mi moneda, ay, tú eres esa, ay, pues si tú no me fueras, mi hija, y en la unidad, ay, tú eres esa, ay, pues si tú no me fueras, mi vida, ¿quién habría de ser? Chiquiña, por Dios, chiquiña, por Dios, chiquiña, te quiero, te quiero, te quiero, tú a mí. Chiquiña, por Dios, chiquiña, te quiero, 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 Y que sería sin ti.